Tengo algunas noticias. A ver qué dice acá. En su sitio web, en el apartado de recomendaciones de viaje, el Ministerio de Exteriores avisa a los turistas del riesgo que acarrea. Por ejemplo, llevar tatuada una imagen de Buda en Sri Lanka o en Birmania. ¿Qué es esto que me apareció de golpe? O utilizar un puntero láser en Uzbekistán. Estas son algunas de las prohibiciones más desconocidas e incluso insólitas de las que advierten las autoridades. Bueno, cuando nosotros fuimos a Singapur con Marley, está prohibido comer chicle. Claro, no se puede comer chicle porque si lo escupís, te cobran una multa como de 500, 400 dólares. Por la multa directamente lo prohibieron. Exacto. En Kuwait, las embarazadas... Cosas que están prohibidas. En Kuwait, las embarazadas que no están casadas, corren el riesgo de ser detenidas y deportadas. Así como los padres de un hijo nacido en el país que se hayan casado en los últimos seis meses del embarazo, subraya en el departamento. Con cien latigazos y varios meses de cárcel, están penadas las relaciones sexuales entre hombres en Yemen. ¡Oh, no! ¡Qué horror! Que en el caso de las mujeres se castigan entre tres y siete meses de cárcel. ¡Qué locura! Al hombre le dan latigazos por ser puto y a la mujer la meten presa por ser torta. Una opción que en Singapur solo está tipificada como delito en los varones. En Singapur puede ser torta, pero no puede ser puto. Algunas... ¡Pero qué locura todo! ¿Qué locura? Porque es el mismo planeta y ahora es de avión todo eso. O sea, vos cambias una realidad totalmente a horas. Algunas prohibiciones están relacionadas con las costumbres religiosas. Por lo general, la religión es la que te corta la cabeza por la mitad. Y algunas otras sociales como el consumo de chicles y la exhibición de banderas en Singapur. Así como el estado de embriaguez en Micronesia o mostrar afecto y bailar en público en los Emiratos Árabes. ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! Otras conductas no tienen mayor represalias, pero están mal vistas por la población local, como dar propina en las Islas Cook y en Samoa Occidental, o usar ropa demasiado corta o escotes en Malawi. Algo que puede ser considerado provocativo y ofensivo. En China, por ejemplo, está prohibido el uso de Google, Facebook, YouTube, Gmail y Twitter, donde está vigente una ley de censura que limite el acceso a determinadas páginas web desde el año 96. No en todo China. Obviamente, deben ser algunos lugares de China. Porque si no... China es prácticamente una modernidad total. Pero que no se puede usar Facebook, YouTube... Tienen sus propias redes. Claro. Ah, claro, se tuvieron ese quilombo con Estados Unidos por justamente eso, tenés razón. Tienen sus propias redes, es cierto, no se puede usar... Ellos tienen Yahweh, ¿cómo se llama? Huawei. Huawei. Es una marca. Y aparte de las marcas, tienen como su propio... Porque no aceptan los términos y condiciones. Ah, como no aceptan los términos y condiciones de todo el... Parezco... Nosotros tenemos la nuestra. Marcela Tiner, que escucha que dice, ¿qué? Ah, sí, es por eso. Google, Facebook, YouTube, Gmail y Twitter no se puede usar entonces. ¡Wow! Donde está vigente una ley de censura que limita el acceso a determinadas páginas web desde el año 96. En Taiwán y en Singapur, el consumo o tráfico de drogas puede llegar a castigarse con la pena de muerte. Ay, menos mal que no nos drogamos. ¡Qué alegría que me da! ¿Y por quemar un local? No, pero nosotros quemamos no lo quemamos el local a breve. Ya estaba incendiando. Así como en Malasia, donde también puede sancionarse con azotes con vara. Y hasta 20 años de prisión el tema de la droga. Sí, claro que duele. Con vara. Las autoridades italianas han introducido una serie de nuevas reglas destinadas a frenar el comportamiento inaceptable del viajero. Muchas de las cuales son en respuesta a problemas con el turismo excesivo. Dos turistas franceses fueron capturados supuestamente robando arena en una playa de Sardeña. Este mes se podrían enfrentar hasta seis años de prisión. ¡Arena! ¡Le estoy llevando arena! También está prohibido usar sandalias o las chanclas en Cinque Terre, un lugar divino de Italia. Está prohibido usar sandalias. ¿Por qué? ¿Por qué será que está prohibido usar sandalias? No tengo la más puta idea. Por si tiene gente jodida. ¿Qué gente jodida? Bueno, más jodidos son cuando no dejan entrar a los inmigrantes a ninguno. Tenga sandalias o zapatillas, amor. Así que imaginate que estos son pavaditas. No robar arena, no usar sandalias, ni venir de África. Ni venir de África, tal cual. Igual Italia son los que más dejan entrar. Sí, igual. Italia son los que más dejan entrar. El resto, anda. No voy a ningún lado. ¡Qué bárbaro! Bueno, son cositas nuevas. La cura del huevo, ¿la conocés? ¿La que era ser la China Suárez? No. Te pasás un huevo, no te lo metés en ningún lugar del cuerpo. Te la pasás por todos lados, el huevo. ¿Cómo se me pasa? Y después, en realidad te lo ponés en la cabeza, de según lo que dijo la China Suárez. Y después lo abrís y lo que pasa es que nadie... ¿Quién lee los huevos? Yo no sé leer los huevos. La lectura del huevo, no. Hay gente que te lee los huevos. Está muy... Mucha negatividad tenía. Lo que hace en el huevo. Mirá cómo está en el huevo, pero mirá el huevo. Lo que hace más se rompe. Mirá, se me rompe. ¡Chúpenme los huevos! ¿Cómo? ¡Chúpenme los huevos! ¿Qué? No sé. No, no se los puedo leer, señor. Ya la verdad que no sé. Yo lo que quiero leer, más que olerlos. Pero bueno. Como el café, ¿no? Son muchas variables y todos deben tener en cuenta. En primer lugar, si al empezar la limpieza con huevo, salen muchas burbujas. A ver, veamos esto. Es así. Para realizarlo, lo principal es creer en su efecto y lo que está llevando a cabo. Solo se necesita un huevo, no influye el color de la cáscara, un vaso de vidrio con agua mineral y sal marina. Esto no sabía que se ponía agua y mineral y sal marina. Entonces necesitamos huevo, uno. Acá. Acá tengo huevo. Un vaso de vidrio, uno. Tienes uno solo. Agua mineral y sal marina. Luego se prende una vela, se lee una oración y se hacen pequeños círculos con el huevo de pies a cabeza. Te lo pasas así. Me paso el huevo, 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 me paso el huevo. No me lo batas el huevo porque está cerrado el huevo. El huevo está así, como lo... Así, fracasado. Embasado en su propio envase el huevo. Me lo paso por el cuerpo, me lo paso, me lo paso, me lo paso el huevo, me paso el huevo, me paso el... No sé lo que vamos a hacer con el huevo. Ya no rompan los ingredientes. Ya lo voy a romper ahí seguramente. No sé todavía. Luego... Para cargarlo de mí. Lo voy a cargar. Para cargar mi energía. A ver qué tal. Esto, la cura o limpia de huevos es un ritual milenario que sirve principalmente, todo porque posteo la China Suárez me vuelvo loca, para limpiar el aura de una aura de la persona que se lo realiza. O sea, la limpieza incluye solucionar dolencias, problemas, como puede ser el mal de ojo, el estado de ánimo y ahuyentar la envidia o las malas energías. Ya te dije lo que necesitábamos entonces. Huevo 1, vaso de vidrio, un vaso de vidrio con agua mineral y con sal marina. Prendes la vela. Lees una oración. Se hacen pequeños círculos con el huevo en tu cuerpo de pieza a cabeza. Chiqui, 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 chiqui. Y luego habrá que interpretar qué forma toma el huevo dentro del vaso. Rompes el huevo, lo dejas caer adentro del agua con sal marina. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¿Qué lees del huevo? No me gusta. ¿Por qué? No me gusta cómo salió. ¿Por qué? ¿Cómo salió? Y mal que salió. ¿Por qué? Luego habrá que interpretar qué forma toma el huevo dentro del vaso con agua. Para determinar qué tipo de mal agobia a la persona que se realizó la cura. Son muchas las variables y todas deben tenerse en cuenta. En primer lugar, si al empezar la limpieza con huevo salen muchas burbujas rodeando la yema o brotan hacia la parte de arriba, es el llamado aire. La carga de energía negativa es demasiada. Si tienen burbujas es demasiada. El huevo es farmecente. Hay que carga negativa que tenés. ¿Qué carga negativa? Estás muy cansado, Carlos. Muy cansado. ¿Con la burbuja? Sin fuerzas para hacer las cosas. Inclusive, hay quien manifiesta dolores de cabezas y de malestar y mareos. Si te sale cualquier tipo de figura, ya sea persona, animal u objeto en la yema, debe ser objeto de tu preocupación y tenés que prestar atención. Atención. Hoy mirá cómo irve. Cuando la figura es un animal, debes analizar qué ha soñado para tener esa preocupación. Ay, qué complicado leer un huevo. ¿Cómo te das cuenta que es un animal? ¿Qué es eso? Es como de lugares. Cuidado, se salen picos hacia arriba en forma de clavos o agujas. Las personas envidiosas te están poniendo trabas en el camino y desean que fracases y no sigas adelante. Entonces ya vimos, figura de animal, tenés que analizar qué ha soñado para tener esa preocupación. Olvidate, con sueños tiene que ver. Picos te están envidiando. La aparición de una especie de manto que cubra la yema, a veces pasa que queda como revestido el huevo, con la clara, sucede cuando sentís que alguien te está molestando y provocando. Recordá que el huevo siempre recoge todo lo malo que te están haciendo. El huevo te agarra lo que es, como que chupa todo lo que te está mal en tu organismo. Por eso. El huevo es vida. Es vida. Dame los huevos. Dame los huevos. Hasta los huevos, dale. Dale. Vamos a buscar los huevos y me leen. No tienen ganas. Por eso se buscan los huevos de Pascua, ¿verdad? Porque el huevo es todo. El huevo es todo. Me gusta la torre. Bueno, se llaman bien los huevos. Atención a los puntos rojos y negros en la yema, porque son tendencias... Chicos, eso depende de que el huevo lo traje. No se te aparece por tu energía. Atención a los puntos rojos y negros en la yema, porque son tendencias a enfermedades. Sí, yo no les puedo leer más los huevos, discúlpenme. Hice lo que pude. Yo voy a poner esto en mi epitario. Hice lo que pude. ¿Gallinas no lees? No, la gallina la necesito que me le saques el huevo. Ah. Y sí, sacale el huevo a la gallina, porque yo no te leo a la gallina. Está bien, no. Si querías saber... ¿Querés que te lea los huevos, Carlos? ¿Pero los dos? Sí, yo te leo a los huevos. Dale, Carlos. Pero te voy a poner abajo. Hay uno que tiene más vida, ¿eh? Sí, siempre es así. Más largo. Pero me encantaría que me leas el futuro. A ver cómo estoy. A ver. A ver si me hicieron trabajo. Yo me voy a poner tus huevos en los ojos. Uy, qué impresión. ¿Vos leís así? Para leerlos. Yo, ¿por qué los leo? Por el peso. Por el corta de vista. No, pero el peso, el peso del huevo en el ojo. Con Humberto lo hacíamos mucho, eso. ¿Para qué estoy incómodo? Sí. A cruzar los huevos. Qué nervioso. ¿Cómo la ves, Carlos? ¿Eh? Está en la nariz. Bueno. Lo tenés muy largo el de acá porque me tapa la fosa nasal. Vos mirá para adelante, Carlos. Me tapa la fosa nasal. Levanta un poquito. No, vos no toques. No, no toques. Deja que caiga solo el huevo arriba de los ojos. ¿Me vas a romper los huevos? No. No. ¿Qué ves, negra? ¿Qué ves? Sí, a ver. Bien. 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 Te veo con... Te veo un poco solo, Carlos. Ah. Te veo un poco solo, pero vas a mejorar. Vas a tener ganas de estar con gente. Ah, buenísimo. ¿Y pareja y eso? ¿Me podés decir? ¿Cómo verás? El huevo izquierdo, de hecho. La pareja está en el huevo izquierdo, más que nada. Siempre... No sabes que sí. Está más inflamado, ¿no? Está más inflamado. Te veo que estás lejos. Que estás como... Que querés volver a estar más junto. Que necesitas estar en pareja, aunque te hagas el duro. ¿Están los huevos muy separados? Sí, te veo muy separado, muy separado. A ver, levantate un poquito para que yo vea cómo cae. Sí, sí. Oíme. Para que me abra un poquito las tachas. Decime, laboralmente, ¿cómo me ves? Uf. Me van a romper el culo, Carlos. No, no, no. Laboralmente, seguís... ¿Ya tenemos trabajo? No, más no. La misma cantidad por menos plata. Ah. Sí. ¿Eso en qué huevo sale? Eso sale en el derecho. Ah. Huevo derecho. Ah, porque es... ¿Los podés juntar? Sí. Juntarlos y hacerme como un... Como un... Como si fuera... No, no. Quiero que lo juntes y hacerme un perrito. Como si fuera un perrito. A ver, espera. ¿Globología? ¡Huevología! Un bulldozito. Un salchicha, mira. Apretáte la base y apretálo que te queden los dos como... Ahí está. ¿Cuánto pelo que tenés en los huevos, Carlos? Yo lo tengo que afectar, ¿vos sabés que sí? ¿Cómo te afectas los huevos? Mirá que se te agarra con la maquinita que se mierda. Sí, sí, me lastimo mucho y al principio me pica. Carlos, ahora enroscátelo y que cuando se desanude envuelve el helicóptero. Sí, debemos que no somos una pareja que le de huevos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te va? Bien, sí. Me los apreto. Apretate fuerte y soltá. Soltá, 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 soltá. No, te va bien, te va bien, te va bien, te va bien. Olvida, estás bárbaro. Buena salud. Nadie me está haciendo trabajo. Buena salud, nadie te está haciendo ningún trabajo. ¿Picos rojos? ¿Qué? ¿No viste picos rojos? No hay picos rojos. No hay picos rojos. ¿Y a mí con un solo huevo me lo pueden leer? Es difícil. Le cobramos media sesión. Es más difícil. Gracias, Carlos. Dejá la plata. La plata es una. Me siento mucho mejor. Sí, ya te vas a sentir. No, tampoco es que... No, no hay que mentirle a la gente. 9.46 en la República Argentina. Vamos a empezar el programa. Estamos en el 11.64.04.101.5.